Ya son siete los internos que buscan recuperarse de su adicción a los alucinógenos en el Centro de Atención Neuropsiquiátrica Ocaña. Cinco hombres y dos mujeres han comenzado a recibir los diferentes servicios direccionados a ayudarlos a salir de esta enfermedad. Han evolucionado muy bien. Hoy día encontramos jóvenes levantándose a las seis de la mañana, bañándose, con un aseo impecable. Y obviamente con las mismas condiciones que tenemos allá, ellos tienen alimentación todo el día, tienen su desayuno, almuerzo, comida, media mañana, media tarde, media noche y todos los servicios médicos las 24 horas. Entonces, en este sentido, venimos arrojando resultados. Hay tres empresas ya de las EPS que se han vinculado, como es Copsos, Asmed Salud y Conforientes. Serían cuatro empresas que ya tienen usuarios allá, que ya tienen pacientes allá, esperando ya que definan otras empresas como Comparta, La Nueva EPS, que son empresas que han venido ahí, Salud Vida también, que tienen pacientes y que obviamente todavía no han autorizado. Y obviamente con ello buscamos el mejoramiento de estos jóvenes. La verdad que es un gran proyecto que se ha venido desarrollando. Son jóvenes que están porque desean cambiar, porque quieren cambiar. Es un sitio donde ellos no encuentran castigos, sino correctivos. No tenemos celdas allá, no tenemos castigos de ninguna índole para ellos. Lo que ellos encuentran allá es que entran ese afecto. O sea, es un respeto obviamente por el ser humano y que esto ha conllevado a que ellos su autoestima lo levanten de una manera impresionante. Es un parados que en 10 días tienen la vida prácticamente muy modificada, pero que obviamente requieren mucho más tiempo para poder desintoxicar su organismo y poder entregar a estos jóvenes a la sociedad ya más cambiados. Ahora se espera que las demás EPS, que no tienen a los usuarios que solicitan este servicio, lo hagan en beneficio de estas personas que buscan recuperarse de su adicción a los alucinógenos.